Una cantidad de juguetes ahí que estamos embolsando con la señorita Dina que pertenece al Estado de comentando la noticia de los fines de semana y estamos haciéndolo con mucho grado. Pero todavía hay tiempo en que puedan seguir viviendo. Claro, que venga la gente y es interesante todo lo que hemos encontrado en los juguetes. Digamos, ayer vino una familia que los niños anualmente los han acostumbrado a ahorrar y entre los dos niños ahorraron 5 mil empinas y tenían 5 mil empinas en juguetes. Eso es muy importante, valga la publicidad, lo llaman J.R. Publicidad. Los dos niños trajeron 5 mil empinas en juguetes y qué importante, qué interesante. Yo los voy a entrar a ellos, muy atentos. Hoy por cierto que vi a la gente de Arraignita y al doctor... De Óptica Robles, con Héctor, trajeron juguetes. Toda la gente se ha proyectado mucho, así que nosotros estamos muy agradecidos con el programa de Comentando la Noticia y con la radio. ¿Cómo van a ser, Jorge? ¿Van a anunciar? ¿No lo han ido? No, no vamos a anunciar porque la política de don Jesús es... Después del programa, ya tenemos... Agarran el carro y agarran para donde apuntan. Ahí es, correctamente. Para un monopordo, o sea, a barrios pobres, sus niños... Vamos a evitar decir lugares. Ya tenemos específicamente, vamos a ir a uno de los lugares que vamos a ir, es a las aldeas S.O.S. Ahí siempre vamos a acompañar a los niños, a entregarles el regalito. ¿Y chicos se va a vestir con la... No, ya tenemos al Santa ya. ¿Quién es el Santa? El Santa... Diversiones infantiles, Brian, lo va a proporcionar. Vamos a tener un trineo, vamos a salir con ascolta de la Policía Nacional. Hoy vino a dejar el director de transporte, que es Orlando Molina, una única cantidad de juguetes. Así que como... No, y yo vi que los taxistas vinieron también. La gente, don Tito, es impresionante. La gente, como dijo Alan, si con poquito se puede agradar a un niño, pues, porque... A mí me inter... Me agrada ir por toda la carretera y de pronto le digo al motorista, pare, pare, pare. Y miro a los niños, una carácter de caballo, pa, le doy un puente. Le doy una cantidad, porque no solo a uno, pues, a veces van más de uno en una bolsa. Y no se agrada hacer esta actividad, ya con este creo que son cuatro o cinco años que lo vamos haciendo. Vamos a tener un trineo frente a la radio, vamos a salir con Santa, estábamos a salir con una caravana. Y qué bien que tenemos esa capacidad y la disponibilidad de la gente. El agradecimiento para las personas que nos han acompañado en este noble proyecto, para que sigamos adelante. La situación está difícil, pero hacer sonreír a un niño no tiene precio. Bueno, Jorge, gracias. Qué bien que hemos dedicado este preámbulo aquí en el programa, para hablar de ese tema, que así, claro... No, Belén es la única oportunidad de Belén, se viste de saco. Ah, de saco. Se pone traje. Sí, se pone traje, corbata y andegas cosas. Yo creí que era mi color. Igual. ¡Gracias!